Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, el video de hoy es un video que no es ningún tipo de tutorial, no vamos a hablar de tips, no vamos a hablar de nada por el estilo, en realidad vamos a hablar más que todo de una decisión que se tomó a nivel de página o de blog, por decirlo de alguna forma, es algo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo y hablo en plural y yo creo que ya lo han notado varias veces en lo que son los posts, porque en realidad este no es un blog que está hecho solamente por mí, sino que tengo una amiga que también me ayuda, y bueno, en realidad todo el contenido bonito a nivel escrito y todo eso viene de parte de ella, yo me encargo de lo que es la parte de videos, compartir lo que es la información, digamos, basado en la experiencia que he ganado a través de lo que es el maquillaje, pero si ella es, digamos, la mente detrás de lo que es escribir el contenido, la mayoría de las notas están hechas por ella, así que, bueno, aparte darle un agradecimiento público a Diana por la ayuda, porque también se llama Diana, así que este es un blog de dianas, queremos hablar de un tema que en realidad hace mucho venimos discutiendo, como les mencioné anteriormente, y queremos aprovechar que acaba de suceder el tema este de la aprobación de la nueva ley en contra del maltrato animal para empezar a hablarlo, recientemente, y voy a hablarles lo más abiertamente posible, disculpen, digamos, lo que es la locución y el tipo de videos, si se ve un poco diferente a la calidad con la que hemos venido trabajando, pero es porque me quedé sin batería, estaba grabando el tutorial que de hecho sale el día de mañana, que es de este look, que es bastante natural, entonces, este, podrán notar que, que la calidad es diferente, lo estoy grabando desde el celular, pero, porque la intención principal es realmente que conozcan, este, la intención de que de ahora en adelante, todo el maquillaje que se va a utilizar en la página, cualquier referencia que se haga en cuanto a marcas de maquillaje, todas van a ser libres de crueldad animal, tengo que ser 100% honesta, cuando yo empecé en esto del mundo del maquillaje, supongo que una parte de mí quería pensar que el tema de hacer pruebas en animales ya no existía, y simplemente mi cerebro dijo, no, o sea, ya eso no pasa, o sea, estamos en pleno siglo XXI, esto no tiene por qué pasar, pero, hace unos meses atrás, haciendo búsqueda, y después de ver un, un, un video, en realidad muy triste, sobre, sobre un tema de, de, de pruebas en animales, este, me di cuenta que en realidad es, es una práctica que todavía se continúa, principalmente en lo que es China, este, y, entonces quería comentarles un poquitito de eso, adicionalmente, a explicarles la, la, la razón, digamos, de por qué ahora todos los productos que vamos a utilizar son libres de crueldad animal, les vamos a explicar un poquitito de qué conlleva esto, y, eh, también, que entiendan cómo pueden darse cuenta de si un producto es realmente testeado o no, en, en lo que son animales, eh, bueno, como les estaba comentando, y perdón que hago como un mix de ideas, pero, pero quiero que salga lo, lo más honesto posible, lo más real, eh, porque, porque eso es lo que es, y eso es lo que motiva en realidad este, este video, y lo que va a seguir motivando en realidad nuestro, nuestro blog, eh, al, al ver el video, como les estaba comentando, me impacté muchísimo, siempre he sido una persona que, 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 pues en realidad me gustan mucho los animales, de hecho tengo dos perritos, tengo tres gatos, eh, prácticamente que todos son adoptados, de hecho el, el, el perrito más viejito de los que tengo, tiene aproximadamente entre 16, 17 años, tal vez más, y digo tal vez porque no estamos totalmente seguros de que edad tiene, hace cuatro años yo iba camino al trabajo, y lo, vi donde lo bajaron de un carro, este, el perrito estaba en demasiado mal estado, lo, lo llevamos al veterinario, y de hecho tuvieron que hacerle cirugía, le tuvieron que extraer muchos dientitos, eh, adicional a esto tuvieron que, que, que quitarle dos tumores, tenía unos nidos de garrapatas, a un nivel tan, extenso en lo que son los, las orejitas, que en realidad le provocó sordera, y él ya estaba ciego de por sí, entonces, eh, fue, fue un poco caótico, este, los, lo que son, eh, bueno, fue un poco caótico en general, este, así que siempre he sido una persona que, que en realidad desde muy chiquitita, me inculcaron ese amor por los animales, eh, no, no voy a ser hipócrita, no soy vegana, eh, no soy vegetariana, pues no como ni carne de res, ni carne de cerdo, porque mi intención es poder llegar en el momento, donde pueda hacer la transición completa, al vegetarianismo, pero, eh, todavía consumo lo que es pollo, y ciertos mariscos, así que no, no, no quiero darles una imagen de que, uy, sí, como soy vegana, y eso son totalmente mis creencias, este, por eso es que estoy tomando esta decisión, no, o sea, admiro totalmente a las personas que tienen la capacidad de hacerlo, y poder tomar una decisión completamente desde cero, yo tengo dos años de no consumir carne de res, ni carne de cerdo, pero, este, vamos a ver, no, no quiero venderles una imagen que no es, que no es la verdadera, por decirlo de alguna forma, eh, mi intención ahora, con lo que es el, el maquillaje, es seguir mostrando, lo que son productos libres de crueldad animal, para darles a ustedes opciones, a quienes estén interesados, si, si, si están interesados, en alguna otra marca en específico, creo que, que, pues, no sería yo la persona correcta, para poder hacerles consultas sobre, eh, calidades de producto, o cosas por el estilo, porque en realidad son productos que, que tengo aproximadamente, dos meses de, de por lo menos no usar productos totalmente nuevos, porque, porque no, no les voy a mentir, o sea, los productos que ya yo había adquirido anteriormente, de estas marcas, pues, ya no los tengo en, en, digamos, en, en la zona donde tengo todo mi maquillaje, pero, si los tengo en, por decirlo así, en, en otro sector, en la maleta que he hecho, es con la que doy los cursos de, de auto maquillaje, eh, la mayoría son productos, en realidad, que en algún momento tuvieron un costo bastante alto, este, este, no, no, no les voy a mentir, no es como que voy a llegar, los voy a votar, si he donado algunos de sus productos amigas, que sé que no, que no tienen pues ningún problema, o ningún inconveniente, y los otros, como les expliqué, estoy utilizando los, en lo que son los cursos de auto maquillaje, o cuando tengo que maquillar a alguna persona, pero, en general, eh, en lo que respecta a lo que son los videos, todos los videos a futuro, solamente van a ver, este, lo que son maquillajes, totalmente libres de crueldad animal, ahora, a qué nos referimos con lo que es crueldad animal, eh, nos referimos a, ya sea, en que en el proceso de producción, hay algún tipo de, de crueldad hacia los animalitos, qué sé yo, extracción de, 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 pelo, sin, digamos, sin, sin ningún tipo de proceso, aprobado previamente, por lo que es, eh, Pira, que es la, la, la asociación, digamos, de protección animal, eh, por ejemplo, eso para el caso de las brochas, adicionalmente, eh, lo que son pruebas en animales, para saber la, el tipo de producto, o sea, a ver, vivimos ya en una época, donde hacer pruebas, en productos, o perdón, pruebas en animales, sobre ciertos productos, es prácticamente innecesario, o sea, ya a estas alturas, sabemos que químicos, son conocidos para la salud, cuáles no, hay unos que todavía están en proceso, pero que lo probemos, o no lo probemos en animales, ya, ya no hace demasiada diferencia, o sea, ya tenemos los fundamentos, ya tenemos las bases, para saber qué es lo que necesitamos, en cuanto a crueldad animal, así que, pues, pues yo no lo veo tan necesario, de hecho, la mayoría de los países, han, han vetado, por decirlo de alguna forma, lo que es, este, cualquier tipo de crueldad animal, y más si conlleva, lo que es prácticas, para, eh, hacer pruebas, digamos, de productos, ya sea tanto de belleza, como, o sea, hasta el mismo shampoo, cosas por el estilo, este, China, sin embargo, es un país, donde, eh, por ley, si ustedes quieren vender en China, es obligatorio, que hagan pruebas en animales, para poder determinar, si el producto es viable, para lo que son seres humanos, me parece un poco innecesario, pero, bueno, o sea, en China, consumen animalitos domésticos, por lo tanto, no, no es como que yo diga, bueno, o sea, yo ya, de todas formas, sin, sin intención de ofender a nada, considero que, que, estas prácticas en China, si son un poquitito retrógradas, y, y no van con, con, por lo menos, con mi forma de pensar, y hablo específicamente, sobre mi forma de pensar, porque, porque cada quien es libre, de, de tener sus propios argumentos, si ustedes, si ustedes no consideran, que eso sea un impedimento, para el maquillaje que usan, pues, pues que no lo sea, o sea, sean libres, ya lo tienen, si les gusta, y es un producto, que consideran, que es bueno, este, adelante, yo lo único quiero, es poder, brindarles a través, de esta página, una opción, este, como les expliqué, libres de crueldad animal, y adicionalmente, muchos de los productos, que voy a utilizar, van a ser también veganos, que esto implica, que no tiene, además, digamos, de que no hubo crueldad animal, no tiene ningún tipo, de producto, que provenga, de lo que son animales, así que, que yo, claro, yo voy a ser bastante específica, y voy a decir, cuándo es que estoy utilizando, esos productos, por ejemplo, si utilizo uno, este, que es vegano, voy a mencionar, que ese es vegano, sin embargo, probablemente, no todos, absolutamente todos, los productos de maquillaje, que utilicemos, van a ser veganos, de hecho, me imagino, que ya han empezado a notar, que en ciertos videos, he mencionado, este tema, de crueldad animal, han visto, que hay muchos productos, que he dejado de utilizar, marcas como lo que son, Covergirl, Revlon, Maybelline, que antes utilizaba mucho, ya no las utilizo, y es por, por esta misma razón, y tal vez he utilizado marcas, que son más a nivel internacional, pero, pero esto sin dejar de lado, marcas que también venden, aquí en Costa Rica, como lo que es la Milani, la marca Essence, LA Girl, estas son marcas, que son libres de crueldad animal, también, entonces, no, no crean, que no hay opciones, o sea, van a ser muchas las opciones, sin embargo, si van a notar, ciertos productos, tanto de nivel internacional, como, como productos, que venden acá, también en Costa Rica, pero, pero bueno, este, tratando de reacomodar, un poquitito las ideas, este, una forma muy fácil, para poder, este, saber, si un producto, es libre o no, de crueldad animal, es, primero, revisando, si es un producto, que se vende en China, no necesariamente, si es un producto, que se produce en China, como tal, pero no se vende en esa zona, sino que, que se exporta, hay muchas posibilidades, que en realidad, si sea libre de crueldad animal, por otro lado, si es un producto, que, por más de que sea hecho, fuera de China, si se vende en China, con solo eso, quiere decir, que hacen pruebas en animales, por los requerimientos legales, que les hablé, que les hablé anteriormente, y, adicionalmente, hay muchas marcas, por ejemplo, que, tal vez ellos, no tienen lo que es, digamos, no hacen pruebas en animales, sin embargo, son, las, digamos, las, las casas matrices, o las propietarias, de esa marca, si hacen estas pruebas, y la razón por la que voy a entrar, un poquito, digamos, en lo que es, este, se me da un buen pie, ay, me disculpan, es porque, y esta es mi forma, de verlo, o sea, no, no quiero generalizar, y si ustedes, quieren recortar totalmente, cualquier, cualquier relación, con lo que son empresas, de crueldad animal, cada quien es libremente, de hacerlo, pero, por ejemplo, hay marcas, que, que a mí me gusta mucho, que son libres de crueldad animal, y a pesar de que son marcas, que, que sus propietarios, son por ejemplo, L'Oreal, que es una marca, que testean animales, a mí no me gusta, la idea de eliminarlas totalmente, y la razón, detrás de esto, es porque considero, que si, si, si una marca, empieza a notar, que en realidad, este, la marca, que es más consumida, de toda la línea, que ellos manejan, es la marca, que es libre de crueldad animal, tal vez, empiecen a tener, un poquitito de noción, y empiecen a ver, que, que, que es una opción viable, y que realmente, se les vende los productos, por lo tanto, yo no los voy a eliminar totalmente, de lo que es, este, la línea de productos, pero si, todos los que voy a utilizar, y las líneas como tal, sin pensar en quién, sea el dueño, de esa línea, todas van a ser libres, de crueldad animal, y en muchos casos, opciones veganas, como les mencioné anteriormente, este, vamos a ver, eh, las fuentes más viables, para poder, determinar, si, si una línea es, o no, libre de crueldad animal, es, bueno, mi fuente favorita, es una página, que se llama, Logical Harmony, es de una chica, que se llama, Tashina, Tanisha, Tashina, este, ella, está incluso, acreditada, a nivel mundial, eh, para lo que es, determinar, si una marca, es o no es, eh, usualmente, vienen hasta con, un conejito, ciertas marcas, de hecho, déjenme ver por aquí, creo que, esta base de hueca, ahí lo tiene, ah, bueno, creo que aquí se ve, ven este conejito, que está aquí, de hecho, hay tres tipos diferentes, de conejitos, este, están, los que son, propiamente, aprobados, por Pira, eh, y otras instituciones, pero, hay muchas marcas, por ejemplo, que, que están en un área gris, por decirlo de alguna forma, porque son marcas, que en realidad, no se ha podido comprobar, si testean, o no testean, en animales, y que tal vez, no se venden necesariamente, en China, pero no se ha podido determinar, si es así, yo, voy a eliminar, esos también, de mi lista, porque en realidad, si existe una opción mínima, de que lo hagan, prefiero simplemente, no utilizarlos, entonces, son productos, que no van a ir por acá, este, ahorita estamos actualmente, trabajando en la creación, de una página web, y este, es una, super noticia, para nosotros, y, bueno, por el momento, vamos a trabajar, lo que son listados, de, de crueldad animal, directamente, en lo que es la página, de Facebook, pero más adelante, van a poder verlos, en lo que es la página, este, los invito a que, sigan, a Logical Harmony, esta chica, en realidad, es súper buena, entra en muchísimo detalle, si es en inglés, por el momento, digamos, no, no hay ninguna fuente, así como, súper confiable, a nivel de español, pero, por eso es mi intención, poder transmitirles, esa, ese, ese tipo de información, a ustedes, a través de nuestra página, eh, así que yo voy a estar posteando, lo que son las listas, eh, yo, este, voy a pasar también, digamos, lo que son los links, para lo que es la, la página de Pira, donde ustedes pueden revisar, todos los productos, no necesariamente, de maquillaje, porque por ejemplo, marcas como, como L'Oreal, que maneja ciertas líneas, de tintes, entre otras cosas, al testear en animales, por, por ser vendidas en China, eh, también están en esas listas, en caso de que ustedes, eh, pues, quisieran revisar muchísimo más información, este, bueno, en fin, como resumen, porque en realidad, ya ha sido un, un video bastante largo, este, de ahora en adelante, no van a, observar ningún tipo, de producto, que haya sido testeado, de alguna forma, en animales, eh, vamos a dejar totalmente, todos los productos, que son, este, que no, o que no son libres, de crueldad animal, eh, no, en fin, bueno, este, disculpen, si el video tal vez fue un poquitito más largo de lo usual, tenerme a mí en un video hablando emocionalmente, y solo dando detalles de eso, tal vez puede ser un poquitito largo, pero, díganme si les interesa que les ponga, digamos, como comparativos de marcas, contra las que sí, contra las que no, porque por ejemplo, una marca como MAC, o sea, a veces pensamos, MAC, wow, maquillaje, es una marca que lamentablemente hace pruebas en animales, por ende, no es una marca que no van a verme utilizando, sin embargo, NYX, que es una marca que en realidad también es de muy buena calidad, y que venden también acá en Costa Rica, no hace pruebas en animales, eh, entonces creo que, que manejan líneas similares, y creo que, que son, que muchos de sus productos se asemejan, y son unos buenos dupes en cuanto a, a calidad de producto, y tipo de producto, pero, si, tal vez ustedes tienen esta intención de también empezar a utilizar maquillaje, que sea libre de crueldad animal, o incluso vegano, este, déjennoslo saber, si hay algún producto que a ustedes les fascina, y, y dicen, uy, es que a mí me gusta mucho, pero, pero si tengo la intención de poder dejar de utilizar este tipo de productos, avísennos, nosotros estamos en total disposición de poder investigar, revisar cuál sería, este, un dup opcional, que si sea libre de crueldad animal, así que, que, que realmente quiero que piensen en nosotros como, como, como un amigo más, para poder ayudarles en ese proceso, o para informarse, en general, eh, esto no evita que en realidad, si ustedes no siguen esta ideología, no pueden seguir nuestros tutoriales, recuerden que siempre hay, hay muchos productos, que, que no tienen que utilizar el mismo producto que utilizamos nosotros, pero si los insto, o sea, muy honestamente, a, a, a empezar a utilizar productos, eh, que, dije, que en ningún momento implicaron un, un daño, en, en algún tipo de animalito, o sea, mi forma de verlo es que, a fin de cuentas, puede que no tenga el nivel de racionamiento que tenemos nosotros, pero, pero, pero son seres, pensantes, de alguna forma, ellos también sufren, y, 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 pues no vale la pena, así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, si tuvieran alguna duda, háganosla saber, estamos aquí para ayudarles totalmente, y, esperamos verlos en un próximo video, recuerden mañana hay tutorial de este look, que es un look de a diario, que dura aproximadamente 5 minutos, y, este, tenemos una reseña, bastante interesante para lo que es el final de la semana, así que, este, bueno, nos esperamos y esperamos verlos en un próximo video, chaito.